y agradecemos a la participación a la invitación de los hermanos Pagli por dejarnos participar en este evento les vamos con un poquito de música te explica y a los amigos hace un momento vamos a regresar con esta sesión que se llama El Plato de Vuelo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!